CTI de la Fiscalía, Ejército, Policía Nacional y Gaula de la Policía fueron víctimas de la red de chuzadas a la que vinculan al general en retiro Humberto Guatibonza. Así lo revela el escrito de acusación con el que la Fiscalía lo llamó a juicio. En el escrito de acusación la Fiscalía revela parte de las evidencias sobre las chuzadas que se hicieron a diferentes empresas, personalidades y hasta entidades gubernamentales. Esta organización criminal estaría conformada por personas idóneas, capacitadas, con alta formación académica en el manejo de sistemas de información e inteligencia militar. De tal organización supuestamente haría parte el general Humberto Guatibonza y Carlos Arenas, quien fuera jefe de prensa en la policía. Dicha organización supuestamente infiltró a casi toda la fuerza pública, militar y de inteligencia del país. Información que es obtenida por intermedio de aplicaciones informáticas que le dan acceso a plataformas y bases de datos de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, Cuerpo Técnico de Investigación CTI, Ejército Nacional, Alcaldía de Piales, Gobernación de Nariño, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y Gaula. Por estos hechos los acusados serán llevados a juicio por delitos relacionados con violaciones de sistemas informáticos. Bueno, Mauricio, qué decir al respecto, porque con esto que conocemos hasta ahora, la verdad, uno empieza a pensar que los alcances, los tentáculos, el poder de la estructura, era mucho mayor de lo que todos pensábamos en esta red de chuzadas. Lograron infiltrar instituciones de seguridad de orden nacional, eran muy efectivos en la información que conseguían y además pensaban exportar el negocio a otros países como Ecuador. Un panorama, por supuesto, absolutamente aterrador y asustado. Chuzaron al ejército. ¿Me imaginas? Imagínese. No, es que hay un par de cosas que preocupan de esto que estamos oyendo. La primera me queda a mí una inquietud y es si estos procesos de colaboración deben terminar encontrando al que es responsable de qué, al que fue el cerebro, al más importante, al de mayor jerarquía, al de mayor impacto público. Según conocemos los hechos, la persona que era el cerebro técnico de la negociación era una hacker que se llamaba María Alicia Pinzón, el cerebro técnico. Los cerebros que se cranearon la operación, aparentemente dos coroneles retirados del ejército y un mayor retirado del ejército. Y el general Guatibonza, que por supuesto, tan culpable como todos los demás, si es que así lo termina definiendo este proceso, le prestaría los servicios a esta organización. Bueno, colaboran los otros, colabora sobre todo un coronel, el coronel Jorge Salinas, con la justicia y es esa colaboración la que termina llevando al general Guatibonza. Por supuesto, yo hago la pregunta porque ¿quién debería colaborar para llevar a quién? ¿Quién es aquí el pez gordo al que hay que terminar agarrando? El más mediático y el que más suena, por supuesto, es el general Guatibonza por su posición en la Policía Nacional, pero parece que no era el más importante dentro de la creación del ilícito, sino uno de los coroneles. Punto número uno. Punto número dos, el general Guatibonza, háganme ustedes el favor, vamos a ver dónde termina el juicio, aquí no vamos a prejuzgar, pero todo lo que va avanzando, la debilidad de su defensa y demás, si lo pone uno a decir, hombre, un general que pasó por estos estudios, pasó por los estudios de todos los medios de comunicación, una figura importantísima que en su momento todo el mundo decía, este es el hombre que va a sacar adelante muchas de las operaciones de la Policía Nacional. metido en estas, vamos a esperar el final del juicio, que ha ido surtiendo todos sus pasos, y cuando ya uno llega a juicio con un escrito de acusación, que es el que nos da lugar a la noticia, la cosa es tenaz. Fuera de eso, la institución de la policía, ustedes se acuerdan, porque uno dice, no, es que Guatibonza solo, devolvámonos un poquito y vámonos por allá a la época de la comunidad del anillo, en el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando él nombró una comisión que investigara a la policía para terminar haciendo recomendaciones, ese informe de esa comisión que se sudamente se metió a decir, hay que hacer tales y tales y tales y tales reformas a la policía, ¿dónde está? Reposando el sueño de los justos, no pasó absolutamente nada, y cada vez que uno oye un nuevo caso de corrupción dentro de la policía, dice, ¿dónde están las autoridades civiles que hagan que la policía termine reformándose, que haga que termine purgando, que haga que termine transformando todas esas prácticas horrorosas? Vamos a esperar los resultados del juicio. Y finalmente, lo que decían Paula y Giovanni, ¿cómo les parece a ustedes? Chuzada la fiscalía, chuzado el ejército, chuzada la policía, chuzado el gaula, mejor dicho, chuzado absolutamente todo el mundo, la inteligencia, los servicios de inteligencia, la contrainteligencia de los servicios de seguridad colombianos y del principal organismo investigador, que es la fiscalía, queda absolutamente en ridículo, queda absolutamente por el suelo, y lo deja uno con una sensación de vulnerabilidad monumental. Si se le meten dos coroneles retirados, un mayor retirado y un general de la policía, de esa manera a las instituciones de seguridad del Estado, imagínense ustedes qué puede esperar uno.